Amigos, se esta jaleando muy bien Se ve que esta muy burdo, muy bien Bueno amigos, ahí viene el primero Dios Se ve esto que viene aquí ¿Está bien el hoguero? No, pero, pero Ahí está amigos No, pero, pero Bueno amigos, buenos días Bienvenidos a un video más Amigos, estamos en el torneo de Palizada 2024 Palizada Campeche 2024 El equipo de aquí hay pesca Estuvo pescando el día de ayer, sábado Nosotros ya nos encontramos en el segundo día Va a ser un video corto Pero esperemos que salga muy bien Yo no pude pescar el día de ayer Tenía algunos compromisos Entonces, aquí Buenos días El segundo día Vamos a comprar desayuno Buenos días ¿Tiene todavía? ¿Tiene? Sí Hay camalitos, hay tortas ¿Qué saben las tortas? ¿Cómo las tortas, Romy? ¿Cada una? Sí Los paquetitos son 90 30 Deme tres paquetitos, por favor Tres paquetitos Marcos, tres paquetitos Bueno amigos, pues aquí ya estamos comprando el desayuno Donde siempre lo compramos aquí Las tortitas de lechón Aquí en Palizada estamos en el mercado Hay muchos amigos Pues echándose el desayuno del día Antes de empezar el día de pesca Es muy importante Iniciar anímicamente bien Un buen caldo Un buen puchero Una buena torta Unos buenos huevitos Pues bueno Este es el mercado icónico de aquí De Palizada En donde venimos a Pues venimos a A comprar los desayunos del día Entonces le comento que El día de ayer No pude yo pescar Pero hoy vamos a echarle todas las ganas Y pues ojalá saquemos Tengo la La grata sensación De que vamos a sacar algo bueno El día de hoy amigos Quédense Ahorita nos vemos Vamos a bajar la lancha Y ahorita nos vemos Bueno amigos Pues aquí Ya la gente En el segundo día Pues empieza a bajar Sus lanchas Ya estamos aquí En la bajada De lo que es Este gran torneo No amigos Ya algunas de las lanchas Pues creo que ya La mayoría de las lanchas Están este Están en el agua Justamente para El banderazo de salida De este segundo día Cristian ¿Qué número de lancha somos? ¿Qué número de lancha somos? ¿Ya listo? ¿Listo? Listo Ahí están nuestros amigos Jueces de aquí De la mesa principal Que ahorita nos van a recibir El de 10 kilos Temprano Tempranito Ahorita lo traigo Bueno amigos Pues ya estamos Registrados Vamos a ver Que sale amigos Ya hay muchas lanchas En el agua Como lo comenté Aquí está ya La poderosísima La reina del edén Este Buenos días Buenos días Y pues bueno Ya muchas lanchas Están en el agua Esperando el banderazo De salida Que es ahorita En 5 minutos Aproximadamente A las 7 de la mañana Algo tarde A mi parecer Pero bueno Vamos a darle Buenos días Buenos días A las 7 de la mañana 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 Mira lo que tenían adentro Ya lo viste Ya lo viste Están conmigo 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 Está bonito Están conmigo Están muy bonito Hab Están conmigo Subenlo Margarlo en la embarcación brazalete brazalete paneo estamos aquí río abajo cara del pescador cara del pescador robalo número de lancha voy agarra el enlace agua bájalo bájalo número de lancha 080 y ahorita lo medimos amigo dale línea una aproximación una medición aproximada 75 centímetros 75 centímetros 75 centímetros bueno amigos yo le calculo unos cuatro y medio cuatro kilos y medio dale 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 lo voy a meter al vivero prende el vivero aquí está el señuelo amigos y vamos a proceder ahorita se los muestro cuidado agua perdón voy para allá está lleno el vivero está lleno el vivero prende el vivero no pero nada más dale ahí está amigo bueno amigos vamos a ver los 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 está listo como de 4, ¿de cuánto hay? está como de 4 buenas tardes buenas tardes no es el de 10 pero echa ahí en la basura por la que lleva tu mano bueno amigos pues ahí venimos a entregar un ejemplar aquí con nuestro amigo el Chema encargado aquí de la mesa principal 44 centímetros 74 centímetros un buen robalo negro basculo en cero checa basculo en cero amigos vamos a ver cuánto 4 kilos 304 el más grande es de 6,900 el de hoy y el más chico de la tabla cuánto es el más grande de hoy 6,980 6,980 el hijo de Paco Marrino ok bueno amigos el último es 4,980 este es 4,390 que hacemos ya no le tomo los datos marcalo marcalo si la libero Chema será que como ves crees que agarre si no se pansea se va chido intentalo intentalo vamos a darle oxigenalo bien liberámoslo liberámoslo intenta si no se va pues ya liberámoslo llega adelante que sea más tarde pero ya no lo agarre si no lo agarre si no lo agarre si no lo agarre si no lo agarre vamos a ver vamos a tratar de liberarlo amigos si si vamos a tratar vamos a tratar de liberarlo este lado hermoso robalo amigos dale fuerte hijo hacia adentro hacia adelante hacia atrás hacia atrás hacia adelante hacia atrás vamos a tratar de liberarlo pues ya no entra si estamos a orillas de la mesa vamos a tratar de liberarlo pues ya no entra a la tabla amigos para hacer para hacer la cola ahhh tío que le va a irse a alguien ahhh 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 Hola amigos pues seguimos en el torneo de aquí de palizada 2024 amigos, como acaban de ver presentamos una captura de 4.300 y algo, desafortunadamente pues no entró a la tabla pero bueno estamos participando, estamos teniendo capturas y es algo bueno para nosotros en este torneo amigos, es un torneo muy competitivo, el hecho de que hayamos tenido capturas ya el día de hoy pues ya es un poco gratificante eso amigos, quiere decir que estamos haciendo algo bien se trató de liberar el roalo, nosotros con buenas intenciones de preservar la especie como siempre en este canal, el principio es de la conservación de las especies, de cualquier tipo de especies de cualquier tipo de especies que pesquemos, estamos en un torneo lo cual son daños mínimos que sufren estas especies pero justamente ese es el objetivo de un torneo, presentar las capturas más grandes y obviamente los torneos tienen un lineamiento en el cual hay una medida mínima, un peso mínimo de presentar algunas capturas lo cual si no me equivoco está entre los 60 centímetros, 50-60 centímetros de medida y del peso pues lo que son menos de un kilo pues son ya especies consideradas pequeñas y esas tienen que devolver a su hábitat y liberarlas para preservar justamente lo que es la especie amigos, se capturan los más grandes y los más pequeños se van soltando esas son las medidas mínimas del torneo pero bueno uno como pescador deportivo pues tiene esa ética esa ética deportiva de capturar, bueno de saber si un robalo o una especie pues ya no compite dentro de la tabla pues es lo que demostramos hace un momento, tratamos de liberarla pues desafortunadamente no se pudo pero bueno, como ya lo habrán visto ustedes en otros videos nosotros liberamos hasta, robarlos hasta de 6 kilos, 7 kilos amigos pero bueno amigos vamos a seguir pescando, el torneo estamos a mediodía prácticamente ya se nos dio esa buena captura, ahorita les muestro que equipo estoy utilizando y que señuelo estamos utilizando, ahorita regresamos el equipo que estamos utilizando en este torneo, como ya lo he mencionado me gusta estar cómodo con mis equipos también es mi forma de pescar, de como considero que se portan los ríos como les comento, estamos en Palizada, es el río Palizada, es un río que te exige mucho, ya lo he comentado en los últimos videos entonces para mi comodidad y mi forma de pescar estoy utilizando un equipo de spinning en las zonas más profundas, es un río que tiene, como su nombre lo dice, tiene mucha estructura, mucho palo, muchas ramas y te exige, para mi te exige mucho, el hecho de que pesques con una buena cantidad de línea de que puedas pescar a la profundidad del señuelo que tú desees, dependiendo la cantidad de línea que le vayas soltando es una libertad que me gusta tomar con este tipo de equipos amigos estoy utilizando una caña de 6 pies, poder medium, acción rápido amigos un carretito 4000, marca Shimano, de la línea Katana con una línea trenzada de 30 libras, .20 algo gruesa, está entre los estándares que vamos utilizando pero bueno, esos son los equipos que estamos utilizando señuelos de profundidad es un río que está aproximadamente entre los 30, tiene zonas de 30, tiene zonas profundas de pozas de 40 pies hay zonas más bajas de 15 pies, lo cual ya son profundidades aptas para pescar a menos este es el equipo que estamos utilizando, ese es el equipo que nos está dando resultados por el momento no se vayan probablemente y ojalá que se nos pegue otra captura más y estemos participando en este gran torneo amigos aquí vemos a Erick trabajando un buen robalo Larry lea han hecho este personalmente su vez como se animamos a un camarada para arriba no le vayas a meter el dedo a la bobina no es que está grande dice como como le pegó no lo castilla es tanto deja lo que corre no le metes el dedo tranquilo tranquilo si no le metas si no lo vas a meterle ahora si hay es tan largo ahí viene para acá a la ruta enrolla no le pierdes la tensión ya viene tranquilo tranquilo su jalo jalo no lo deje que se vea ahí está viene para arriba aguántalo ahí ahí va para allá ahí va para allá ahí va para allá ahí donde no va a saltar salva de verdad dale pinoponte ponte ponte chingón salva así ponte ponte y fervent v y hay hay una cinta ese estado Stalin y ahí está la cera, no más, está gigante, ven ahí entró en la red y eso está gigante, a ver el cero está aquí, si estamos midiendo, cero, cero, 70, pasa los 70 80, 80, un poquito más, 80, 80 más bien, ok, paneo, aquí está el paneo, acompañaron que estamos ahí, presenciaron el acto vamos, vamos, todos, todos, amigos, el señuelo que estamos utilizando y con el cual ha estado siendo muy efectivo este gran día en este gran torneo es este tipo de señuelo, amigos, es un señuelo de la marca Hooligans, es un señuelo paletón se va aproximadamente a los 5 o 6 metros dependiendo la línea que estés utilizando ese roalo que capturamos lo pescamos en una profundidad aproximada como de 15 pies entonces, que es lo que estamos haciendo con estos señuelos paletones lo estamos moderando con la cantidad de línea que estamos soltando para la técnica del troleo entonces, dependiendo la cantidad de línea que tú le des, es la profundidad que el señuelo va a bajar entonces, cuando tengo esas profundidades de 15, 16 pies, trato de no soltarle mucha línea y así es como capturamos ese gran robalo de 4 kilos y algo todos estos equipos y todos estos señuelos lo pueden adquirir ahí con nuestros amigos de El Náufrago que se encuentran ahí en Villahermosa hacen envíos a cualquier parte del país venden artículos de pesca deportivos ahí adquiero yo mis cañas, mis carretes, mis señuelos estos señuelos lo pueden encontrar ahí artículos deportivos de la pesca y también de la pesca comercial, amigos ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues ya estamos llegando aquí donde fue la mesa de jueces del torneo de paliza ya vamos a recoger nuestra captura, nuestra captura de 4 y algo ahí vemos que están llegando la mesa de jueces y están trayendo todos los robalos de allá de la mesa ¿de dónde es esa mesa? de Lagondulce Lagondulce, el río de abajo pues ahí está llegando la mesa de río de abajo, amigos aquí están todos los robalos de allá de acá nosotros vamos a pedir el de nosotros de una vez ahorita tengo que sacar el ticket que te dan este es el ticket que te dan cuando presentas una captura es mío 4.300 kilos ya está esta es nuestra captura que tuvimos el día de hoy participamos metimos algo en la tabla pescamos algo la verdad que nos sentimos muy muy alegres muy satisfechos en este torneo amigos pues porque pues tuvimos capturas digo que eso es algo es algo muy importante estar participando estar un ratito ahí en la tabla ver que tus resultados ver que tus técnicas ver que tu estrategia está resultando con alguna captura la verdad que es gratificante eso amigos y pues la captura de todo el equipo ahí está amigos una captura de ya buen tamaño ya cuatro y medio ya salvo amigos bueno vamos a seguirle con este gran torneo y ahorita les muestro las siguientes imágenes de la reparte más recoges mi caña martín recoges mi caña martín rápido a este lado a este lado atrás de mí atrás de mí eso y me pasa la red va a seguir grabando ahí va a seguir grabando ahí está grabando si 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 está creo te quedaste si 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 6 y ¡Mételo! 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 ¡Bien! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡No cortes! Los dos brazaletes. Están los tres brazaletes. ¡Diez kilos! ¡Diez kilos! Tres brazaletes. Rojo y dos verdes. Ahí están los centímetros. Espérame, espérame. Aquí el número de embarcación. Lo voy a sacar porque no voy a decir. Muy bien. Aquí está. Número de embarcación. 150. ¿Qué es lo que te puedes ganar con eso? Caja, caja destapada. El paneo, un paneo, un paneo. Paneo hacia los lados. La medición aproximada. La aproximada es... ¿La cola está volada? Al ángulo de la cola, 78. A la punta, 84. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¡No cortes! ¡Vámonos! ¿Qué más falta? No cortes. Nos vamos así. ¿Qué más falta? Ya está, ¿verdad? ¡Te lo dije que ahí va a comer! ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Te lo dije que ahí va a comer! ¡Puta, está enorme! ¡A la madre! ¡Está enorme! Bueno amigos, pues con estos videos de los premiados, de los afortunados de este torneo, nos despedimos de Palizada 2024. Claro que sí, como siempre un gran torneo que pues siempre nos sorprende con sus capturas, amigos. Sus capturas son grandes, no más arriba de cuatro y medio, cinco kilos para arriba, para aparecer, por lo menos en la tabla. Como vieron nosotros, pues tuvimos participación, amigos, que eso es lo importante, eso nos reconforta, pues como les vuelvo a comentar, algo se está haciendo bien, de muchas posibilidades de no haber pesca, pues cuando la tienes, pues algo, te digo, algo estás haciendo bien. Bueno, esperemos que esto siga así, que sigamos teniendo efectividad en los torneos, para que sigamos teniendo contenido para ustedes, amigos. Amigos, amigos, se viene el torneo de Jonuta, se viene el torneo de Tenosique, amigos, para que estén atentos a todos los eventos que vamos a hacer para ustedes, nosotros de aquí hay pesca. Así que vayan y síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, amigos, para que estén pendientes de eso, puedan participar y se van a llevar unos regalitos por ahí que tenemos preparados para ustedes, amigos. Me despido de ustedes, nos vemos en otra aventura más, en otra aventura más de aquí hay pesca, amigos. Síganos y nos vemos con más pesca, amigos. Chao, adiós.